ahí está grabando ya pero se ve muy oscuro ahí está grabando ya no se tire no se tire la temperatura está a 15 grados y el jacuzzi está como a 60 pero dónde está que no te veo métase 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 pero es que no se ve diego usted ahí no se ve sólo se ve la luz del jacuzzi métase cala rápido métase 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 donde está él no se ve la luz es que el que hay métase sienta hay ni es que me quemó el poquito No, 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 no. Carla, Carla, hágame el favor, Carla. ¿Para qué? Para ver. Sí. Tanto que nos costó salir a cocinar el pollo. Carla, nos costó mucho salir a cocinar el pollo. Ya, es solo un momento y ya el cuerpo se costó. Ahora sí, esto es día en Miami. Hágase para allá, para la luz. Para que se vea. A mí, siéntese ahí. Espera que estoy grabando. Ya hicimos, mejor de abajo, mamá. Sí, con todo ese vapor. Vean, yo voy a meter los pies porque está haciendo mucho frío aquí afuera. No vamos a necesitar. Ay, qué rico. Vea, aquí afuera está frío, frío. Y yo estoy metiendo los pies. Mira, mira, mira. Mira, qué rico. Ay, ahí está Carla. Carla, siéntese. Carla, siéntese. Carla, siéntese.